¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así es, vamos de lleno y pues seguimos con las celebraciones de Radio Universidad de Guanajuato y sus 63 años. Hoy conoceremos a Iván Montes y su trabajo en radio y producción desde 2004. La radio es una ventana por la que puedo invitar al público a conocer un mundo que me fascina. Esas fueron las palabras que en el marco de los festejos por los 63 años de Radio G, Iván Montes, músico y productor, mencionó, quien ha sido partícipe de su transformación por 20 años. 2004 fue el año en que se integró como programador y desde entonces ha sido partícipe de los cambios radiofónicos. Actualmente es productor de los programas Pretextos Musicales Morir en Do, El Diván y la revista radiofónica Por Fin el Fin. Iván recordó su acercamiento a Radio G desde la niñez, participando en un programa llamado Radio Pizarra, donde niños locutores dramatizaban pequeñas cápsulas. También menciona los cambios en el proceso para generar un producto radiofónico final, el cual, debido a los años, ha cambiado por los avances tecnológicos. En cuanto a la vigencia de la radio, comentó que esta es una compañera constante que la gente sintoniza. Destacó la esencia y el compromiso de Radio UG desde su origen, con la potencia con la que se difunde el quehacer universitario, desde el cuerpo académico hasta la comunidad estudiantil, siendo accesible a todas y todos. En otra información, los esfuerzos para cuidar el medio ambiente pues comienzan a consolidarse en Campus León. Conozcamos un poco acerca de ese trabajo en conjunto. El Campus León de la Universidad de Guanajuato se pone verde, con acciones que ayudan a mitigar los estragos del cambio climático en cuatro líneas de acción, agua, energía, residuos y espacios verdes. Dichas estrategias se resumen en el ahorro y uso eficiente de la energía, colocación de celdas solares y separación de residuos, entre otras acciones que fomentan las buenas prácticas ambientales en cada una de las sedes que conforman el Campus León. Esta campaña surgió de un diagnóstico realizado por el equipo del Programa Institucional de Ahorro y Uso Eficiente de Energía de la Universidad de Guanajuato, coordinado por el maestro Francisco Fidel Macías Aguilera para crear las acciones a implementar. Es así como el Campus León de la Universidad de Guanajuato se suma a las medidas de cuidado del medio ambiente en beneficio de su comunidad, acciones promovidas por la Coordinación de Calidad Administrativa y Medio Ambiente a cargo de la licenciada María del Rocío Martínez Pacheco. Y siguiendo en temas de medio ambiente, la División de Ingenierías está haciendo la diferencia con la recolección de tapitas de plástico para apoyar en tratamientos de cáncer infantil. El Banco de Tapitas AC reconoció la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato por la donación de 6,114 kilogramos de tapas de plástico en beneficio de pacientes con cáncer infantil durante el periodo 2018-2023. La doctora Saskia Van Amerongen, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y responsable del proyecto Recolección de Tapas de Plástico para Cáncer Infantil, indicó que el proyecto tiene dos impactos importantes. El desarrollo de una conciencia social con un cambio de cultura para el reciclaje y el de fomentar el altruismo. Con más de 300 estudiantes inscritos en el proyecto de servicio social, se recolectaron y entregaron como mínimo 15 kilos de tapas plásticas por participante. Con ello, se auxilió la generación de fondos destinados al apoyo de tratamientos médicos para niñas y niños con diagnóstico de cáncer. En otra información, Claudia Erika Morales Hernández tiene una misión y es ayudar a las infancias a involucrarse en la ciencia, con especial énfasis en la integración de niños en este ámbito. La doctora Claudia Erika Morales Hernández, egresada del Doctorado en Ciencias Biología, aboga por fomentar el interés en la ciencia desde edades tempranas, buscando reducir la brecha de género en el ámbito científico. Motivada por haber descubierto la ciencia a una edad temprana y convencida de que es lo mejor para las infancias, ha trabajado en difusión de la ciencia a través de iniciativas como Pandillas Científicas y Emprendedoras y Chicas por la Ciencia. Impulsa proyectos estudiantiles y actividades que despiertan la curiosidad de niñas y niños. Además, destaca la importancia de llevar el conocimiento científico a comunidades rurales y zonas vulnerables, promoviendo una visión inclusiva y la educación emocional desde el hogar y las aulas. Su compromiso refleja la necesidad de derribar barreras y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito científico. Nuestra Casa de Estudios participó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en un evento realizado por gobierno estatal. Vamos a la información. La Universidad de Guanajuato se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, promoviendo la participación de más niñas en áreas STEM a través de actividades en colaboración con IDEA GTO y la UNESCO. La rectora general, doctora Claudia Susana Gómez López, instó a las niñas a defender su vocación, destacando la importancia de la voluntad y la capacidad de reorientación. Mientras, al mismo tiempo, refrendó el compromiso de la Universidad de Guanajuato a estos esfuerzos. El evento contó con la participación de Valentina Rojas, una joven ejemplo de la ciencia, quien compartió su experiencia en la programación, resaltando la importancia de explorar nuevos temas y contribuir al mundo científico. La presencia de la UNESCO enfatizó la necesidad de combatir estereotipos y promover la igualdad de género en las ciencias a nivel global. Vamos ahora a temas de cultura, porque tuvimos un acercamiento a los ensayos de la Orquesta Sinfónica, y es que este viernes es su primer concierto de la temporada 2024. Conozcamos más de la mano de su directora, invitada. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato contará con la batuta de Grace Echauri, directora invitada, que abrirá la primera temporada del 2024. Vengan es un programa divino. Tenemos música festiva, tenemos música de películas, aunque no parezca, no se llama Harry Potter ni la Guerra de las Galaxias, pero es música que sobre todo la gente romántica va a decir, eh, eso me gusta. Y vamos a estar celebrando a un gran compositor que es Borgiak. Estamos celebrando los 100 años también de cuando se estrenó la Rapsodia en Azul de Gershwin, justo un 12 de febrero, hace 100 años. Los boletos se pueden conseguir en el Mesón de San Antonio. El programa se ejecutará el viernes 16 de febrero a las 20 horas en el Teatro Principal. Te esperamos. Así que ya está aquí la primera directora invitada a esta nueva temporada a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Próximo viernes no puede faltar. Así es Enrique, próximo viernes 8 de la noche Teatro Principal y además estaremos transmitiendo a través de las redes sociales de la Universidad de Guanajuato. Para que estén atentos. Así es Enrique, pues vamos a un corte y no se despeguen porque les traemos una muy interesante entrevista. Noti Antena UG. Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Continuamos. Lo logré, finalmente soy parte de la Universidad de Guanajuato. Lo primero que tienes que saber es que al entrar adquieres una identidad colectiva. ¡Eres una abeja! Uy, qué chica tan linda. Oye, es mi prima. Ah, sí. Sí, todos somos primos. Sí, tienes razón. No, esas no. De estas estamos hablando. Somos líderes, visionarias, creativas, responsables, solidarias, comprometidas, incluyentes, agentes de cambio. Una vez que seamos abejas UG, nunca dejaremos de serlo. Formamos un vínculo con las y los integrantes de la colmena. Una colmena llena de historia, compromiso social, excelencia, empatía y sobre todo, encaminada a un mejor futuro. Ahora que tienes más contexto, es hora de presentarte el kit de bienvenida. Lo encontrarás en la página www.ugto.mx-bienvenidaabeja. O bien, escanear el código que aparecerá en este momento. ¡Adelante! ¡Hazlo! Aquí te esperamos. Muy bien, sigamos. Aquí vas a ver información que te ayudará para que no te sientas tan perdida, perdido, perdide al inicio de tu carrera. Como por ejemplo, becas, movilidad, atención a casos de violencia de género, servicios digitales y muchas preguntas frecuentes que nos han hecho y decidimos poner en este apartado. Recuerda que este kit es descargable. No solo puedes descargar información, sino también estos bonitos stickers y fondos de pantalla que hicimos con mucho amor para ti. Te damos la bienvenida a la colmena. Y las páginas del libro antiguo despiertan nueva mano. Y te... Bailemos y cantemos bajo la negra noche para festejar alrededor de la hoguera. Una vez más... Aurora, décimo noveno festival de cine de horror. Del 26 de febrero al primero de marzo. Guanajuato, Guanajuato. Consulta programación en las redes Aurora Horror. Aurora, el horror a su séptima expresión. Noti Antena UG. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta emisión de Noti Antena UG. Y déjenme platicarles que en esta ocasión para la entrevista nos acompaña Carla Michelle Cruz Vega. Ella es estudiante de la licenciatura en Derecho de aquí de la Universidad de Guanajuato. Y acaba de ser partícipe de, fueron ganadores del SDG Challenge México. Y pues, consultó de un equipo de más de siete integrantes. Carla, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Lupita, pues muy emocionada de estar aquí contigo en Noti Antena. La verdad, estoy súper emocionada. Muy bien. Carla, pues primero que nada, felicidades por este logro que, claro, fue en equipo. Pero al final, pues siempre suma cada una de las partes. Quisiera ver si nos puedes hablar un poquito acerca de tu participación en esta edición a nivel latinoamérica de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Desafío México. Claro que sí Lupita, pues déjame te cuento, pues primero de nuestro equipo. La verdad es que nuestro equipo se conforma de siete personas súper talentosas de la Universidad de Guanajuato. Y no solo del campus Guanajuato, también del campus León y del campus Alamanga. Ellos estudian pues diferentes carreras, que yo creo que fue nuestro punto más fuerte para poder ganar esta competencia. Porque en su mayoría eran ingenieros y yo de derecho, pues dije, me veía intimidada ante tanto conocimiento. Pero la verdad es que nuestro equipo lo hizo increíble. Te quiero contar que pues nuestros integrantes, pues como te digo, son de diferentes carreras. Por ejemplo, estaba Erandi, que es de medicina. Estaba Alex, que es de sistemas computacionales. Estaba Jackie, que es de comercio internacional. Estaba la otra Jackie, Jackie Tinoco, de ingeniería ambiental. Y también nos acompañaba Andrea, de educación. Y pues además te quiero contar que nuestro equipo no solo está conformado por estas personas, sino que también somos parte de grupos organizados de aquí, de la Universidad de Guanajuato. Y yo creo que eso nos dio un plus increíble para poder planear nuestro proyecto. Justamente, si nos pudieras hablar un poquito ya más a detalle de este proyecto y cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron dentro de este concurso. Claro que sí. Pues mira, dentro de este reto había que dar una solución a una problemática, que es una empresa como lo es PEMSA. Es una, pues, transnacional muy, muy grande. Y aparte el reto no era menor. El reto era hacer conciencia del posconsumo del uso del PET. Pues tú sabes que actualmente el problema de la basura y de la gestión de residuos sólidos es, pues, increíblemente grande. Y dar una solución, pues sí se convierte en algo muy complicado por los diferentes factores que lo tienen que, pues, resolver. Y nosotros nos enfocamos en concientización. Creo que lo más importante para poder cambiar a una sociedad, pues, es la cultura y la conciencia que nosotros podamos hacer en las personas para poder, pues, tener generaciones, unas sociedades, pues, más respetuosas con el medio ambiente y, pues, así ir cambiando de poco a poco. Así es, Carla. Pues sí, es un tema, como dices, bastante interesante y, pues, que necesita toda nuestra atención actualmente. Quisiéramos saber qué otras instituciones además participaron a nivel, pues, universidades o a nivel los que logran todo este proyecto. Claro que sí, pues, déjate, comparto que la verdad fue una competencia bastante dura porque había gente de la Universidad Iberoamericana, gente de la Universidad de la Salle, gente del IPN, del Instituto Politécnico de Juventino Rosa y, pues, de más universidades de Guanajuato y, pues, la verdad es que era bastante reñida la competencia. Así es, Carla, pues, también quisiéramos saber cómo se enteran de esta convocatoria, cómo es que deciden juntarse, pues, como dices, no solo ustedes de una licenciatura, sino de diferentes divisiones y, además, de diferentes campos. Claro, pues, sí, pues, déjate y cuento que nosotros, pues, somos un grupo organizado enfocado a promover la Agenda 2030, entonces, acá en Desarrollo Estudiantil nos dicen, oigan, va a haber un evento que por primera vez se va a llevar a cabo en México porque este ya se lleva a cabo en Países Bajos. Entonces, era la primera edición en México, pero, además, está enfocado a objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros dijimos, nosotros queremos participar, debemos estar ahí, tenemos el talento y tenemos las propuestas para ganar. O sea, nosotros ya íbamos decididos a ganar. Y, pues, fue así, Desarrollo Estudiantil de Campus Guanajuato nos hace esta vinculación para que podamos participar como equipo y, pues, también asistir a las conferencias, a las talleres y al evento en general. Pues, bastante padre, justamente creo que es algo importante acerca de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y esta vinculación que tiene con ustedes como comunidad estudiantil, justamente. Quisiéramos saber, ¿qué aprendizajes les deja participar en este tipo de encuentros, a nivel personal, profesional y académico? Claro que sí, pues, yo creo que los aprendizajes son un montón. La verdad es que nos veíamos intimidados por la competencia, por los retos tan grandes que teníamos, pero, al final, el confiar en nosotros y en los proyectos fue lo que más confianza nos dio. Y yo creo que es eso, ¿no? De creerte la que tú puedes lograr tus metas, tus sueños y, pues, también, que participar en grupos organizados cita buena muchísimo profesionalmente y te enseña a desarrollar habilidades de liderazgo, de planeación de proyectos. Y, pues, yo les recomendaría a todos mis compañeros que si tienen la oportunidad de estar dentro de un grupo organizado, lo hagan y aprovechen todas las oportunidades que pueden tener estando dentro de ellos. Justamente, Carla, esa parte de resaltar, cada que tengo yo la oportunidad, tanto con comunidad estudiantil adscrita antena o que tenemos como este tipo de encuentros, me gusta decirles y resaltarles esa parte de no solo… O sea, cuidar el estudio. El estudio es lo básico y lo fundamental, las calificaciones y todo, pero hacer este tipo de relaciones, participar en grupos organizados, en mesas directivas, en estos concursos. Entonces, eso es lo que yo quisiera que volvamos a resaltar, que invites a la comunidad universitaria que aún no pertenece o a un grupo organizado que no ha concursado en una mesa directiva o ha hecho este tipo de concursos, a que se animen a hacerlo y que justo estos conocimientos y estos aprendizajes que les dejaron a ustedes, que ellos y ellas también los puedan tener. Claro que sí, pues, ¿qué les digo? Que se animen a participar en todos estos eventos. La verdad es que este evento, este VG Challenge, nos acercó con gente de Coparmex, de empresas como Optimen, entre otras. La verdad es que también pudimos conocer al director que está a cargo en Juventudes GTO de hacer la vinculación internacional con otros organismos y fue increíble. Pues, anímense, únanse a sus grupos organizados, estén atentos a la página de la Universidad de Guanajuato y de todos los grupos organizados que están dentro de ella. Por último, Carla, quisiera que nos recuerdes cómo se llama el grupo organizado al que perteneces y también, pues, aquí invites a la comunidad universitaria, ya sé que se adscriba a este o a más grupos organizados. Claro que sí. Nosotros estamos dentro del grupo organizado que se llama CAICEN UG, o también conocido como FPG Student Hub, pero, pues, es un nombre más largo. Y, además, dentro de nuestro equipo también se encontraba una chica que es coordinadora de mentores, pues, ahí también hubo participación de ellos. Esta Andrea Zubias, ¿verdad? Sí, Andrea, justamente. Perfecto. Pues, bueno, Carla, pues, agradecerte por esta entrevista, nuevamente felicitarte y felicitar a todo tu equipo por este gran premio y, pues, que sea el inicio de muchísimos más a lo largo de toda su trayectoria, no solo académica, sino profesional. Muchísimas gracias, Lupita. Muchas gracias, Carla. Y, pues, bueno, a ustedes agradecerles por habernos acompañado en esta nueva emisión de Noti Antena UG y, pues, les esperamos en la próxima emisión. A nombre de mi compañero Enrique, me despido y las esperamos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Esto fue Noti Antena UG. Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima emisión. UG. Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato